Avanzamos con los trabajos del Parque Ecológico Los Algarrobos. A través del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad, retomamos labores en este importante proyecto que forma parte de la regeneración urbana de nuestra ciudad. Esta semana hemos iniciado la colocación del piso grés que fue gentilmente donado por Arcibego y adecuación del terreno para luego proceder a poner el adoquín que a su vez servirá para la implementación de las jardineras del parque. Estamos avanzando en lo que es la colocación del piso grés de la acera perimetral del parque. Comprende la colocación del grés en un diseño que se ha ido aprobado por el Departamento de Planificación para culminar esta parte, digamos, de la parte ornamental. Y posteriormente trabajaremos en lo que son la construcción de las jardineras y los espacios verdes que se tienen diseñados para este parque. En futuras semanas empezaremos a trabajar lo que es jardineras y los espacios verdes que se van a diseñar aquí. Obras que de a poco se cristalizan y servirán como aporte al mejoramiento del ornato de nuestro cantón. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.